Hola y bienvenidos fans del VIAGAME Solo estamos aquí en el último caso de Benedict Fox Toca abrir unas cuantas Ustia, abrir unas cuantas bocas El ritual Como hacerlo Hay que pasar por 3 bibliotecas El libro de los lenguajes Hay que ir a las bibliotecas De los limbos, se donde hay una Porque había una biblioteca En el La zona donde nos peleamos Contra el primer boss Organización del Campamento 6 ¿Quién mató a padre? Vale, entonces la idea De hoy es abrir bocas Y de camino pues Yo creo que puedo, ¿verdad? Vale, si me equivoco se enfada Vale, le he dado a la X Dios, que asco Pero por fin Has abierto una puerta, Kogai Oh, el colgado No tengo la impresión Que él era la astrología No, no es su Pero se recuerda a alguien Sillido y naivo Es desagradable Es desagradable Vamos a encontrar todas las cartas del tarot En las zonas estas Bastante probable Ah, tengo tinta No puedo Son dos, pero Joder, no la quiero perder Básicamente porque no voy a volver a matar a ese enemigo nunca más Desde aquí hay otra boca Me falta algo del golem Mejor no encontramos algo del golem también Y me falta algo para atravesar la oscuridad Yo creo que cuando completemos el ritual Me van a dar algo para atravesar la oscuridad Y para ser inmune a A golpes oscuros o así Otra carta Ah, pues no Oh, el colgante Esencia vital mona en el grueso medallón Si no hay alguien tan tonto como para cogerlo Sería capaz de justificarse el precio a pagar Al completado ser capaz de aguantar más Y me siento más sano Ole, una vida más Que bien Vale, ¿dónde hay más bocas? Aquí había Esto es una boca Eso es claramente una boca Seguro ¿Verdad? Sí es Ah, puedo disparar la aguja También No, es LB Oye, pues si le he dado Tengo que hacerlo rápido Tengo que hacerlo rápido Coño Pero no se abría esto desde este lado Ah, perfecto Total, da igual Ay, no No, 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 no Eso es razonador De hiperoscuridad Ahí no lo puedo meter Y me falta algo Para poder subir rampas Joder, me siguen faltando cosas En plan No, en plan Habilidades Es por ahí Espera, mejor Si lo vemos desde aquí Si es más fácil navegar Vale, esta aquí hemos dicho que nada Esto es oscuridad Esto No sé lo que es esto No me acuerdo que había ahí Y esto no sé si será boca No, esto es que hay rampa Ahí Y esto no puede ser boca O sea que realmente aquí ya nada No, si echando un vistazo rápido Esto acabamos de ver que no Esto es oscuridad Vale, pues nada Pues tenemos todo esto visto A ver aquí Si aquí A ver aquí habrá alguna boca No parece No parece No parece No parece Joder, tantas que había al principio Vale, hay una Eso seguro que es Coño, no he ido a la biblioteca Espera, podemos ir a la biblioteca Dominios de bibliotecario No Sí Espera Ahí Bueno, se llamaba así, ¿no? Dominios de biblioteca Pero no, tío, porque es una biblioteca Bueno, supongo que será esto de aquí arriba ¿Verdad? Aunque ahí empiezo a dudar que esto sea una biblioteca No, aquí había plantas Esto era el despacho Laboratorio O sea, biblioteca Pero mal, ¿no? Entra al limbo Pasillo, planta Zona de dominios Tiene la biblioteca Ah, vale, biblioteca está ahí Ah, vale, vale En los espejos The book was here But both her and memory of her is gone He either didn't care to remember Or purposefully erased Entonces nada, ¿no? Vale, pues aquí al otro sitio ¿Esto era boca? No, esto era rampa Vamos a ir a esa de ahí Biblioteca Bueno, ahí estamos Adiós I can feel It's come I can also feel Ahá, hostia. Ah, sí Ah, sí Pues eso es nuevo, la verdad O sea, necesito algo Sí, definitivamente cuando los matas son más débiles Necesito algo para poder iluminar Pero es algo que tengo que haber conseguido ya Joder, qué rápido es, ¿no? Joder Pero qué coño, tío Memorías Hace mucho no veíamos memorias Oh El optimismo inocente, incluso infantil De una persona que salta realmente hacia un precipicio Ha tenido esperanza raudal Es decir, que no había necesidad de más grabaciones Y la rompió como recoratorio alrededor del inevitable éxito que estaba por llevar A veces la esperanza puede cegar Tarot A luz de la luna de la venida aumenta el sonido que rompe la armonía Me hace falta luz Luz o luna Ah, cae, coño Si luna es un Venida está por ahí Luna es una carta en sí misma O sea, esto no No se abre Ah, va Esto es un camino Joder, juraría que había Doce bocas más, ¿eh? De las que hemos visto Un espejo plateado De mano de semblante De una mujer dibujada en él Un vestigio de lo que podría considerarse Manifestación de procesos que Detrás de los hábitos alimenticios De los demonios La naturaleza reflectante Del mundo demoníaco Les permite encontrar el sustento Y pasto en los aspectos más emotivos De los espíritus humanos Y es un forraje cautivador y poderoso Capaz de formar hábitos Quien no desea acabar como alimento Especialmente si tratase Con asustos aleatoriales Que hay que poner Frenar sus pasiones Una pollada, ¿no? ¡Ole! Pues ya tenemos Visto esto Eh... Claramente Necesito encontrar la lámpara Pero no sé dónde está Claramente Hay que encontrar la lámpara Antioscuridad Aquí no podemos seguir No, no porque Porque está esta rampa De aquí No puedo subir Y aquí tampoco Ahí o ahí Uf, qué lejos está Hay algo aquí A lo mejor esto también es una boca Hacia la derecha Ah, mira Pues sí que era para ir por aquí Joder Joder Me te voy a ir al cura entero Bueno Me equivoqué Y esta era boca seguro Sí Una barca ahí por ahí Qué plataforma más poco inspirada Coño Una pequeña estatuilla De piedra Que presenta a una mujer Con rasgos sexuales Exagerados Que se queda en una presentación De una idea de fertilidad A grandes males Grandes remedios Cuando las curas modernas Fracasan Se intenta incluso Atocer en el tiempo Decenas de miles de años Y descubrir en la superstición Buscar alguna respuesta Es una típica Venus Cánones de belleza del pasado Uf Inalcanzables Completamente Joder Pero esto no son Yo quiero tarot Yo necesito cartas del tarot Vale Vamos ahí Me falta o volar O algo Parecido a volar Vale Hemos dicho Que hay que ir En el limbo del padre Hay que abrir esta O sea Que quiero desde aquí Necesito la luz Aquí había No Eso era un pozo de oscuridad Yo pensaba que era la máscara de gas Pero no Era una luz Y aquí había una Ah Ahí en la boca Se le flipó Yes Ay Es el Me he volgado Uy Por el amor de Dios Me he equivocado otra vez Tiene pinta que aquí va a haber Una luz ¿Tiene pinta que aquí va a haber Un poco lúgubre la zona esta Mejor Hago la guardadita Hago la guardadita ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué coño?! Vale, explotan Sangre cristalizada Cuando se tiene la palma en la mano Te invaden una explicable sensación de temor e inquietud El material no parece estar cristalizado de forma natural Sino que parece creado, más bien fabricado A partir de alguna práctica oscura Se destiró una fuente desconocida Y se filtra a través del verbo en nuestra realidad Para congelarse después de un sueño inmóvil Me estreniezco al pensar dónde procede la sangre Si no hay algunas creencias es un receptáculo para el alma incorpórea Un recipiente Un medio para que el alma pueda yacer y ser transportada El no ser ¡Hostia! ¡Esto es para el golem! ¡Jesús! ¡Vamos a hacer al golem! Tengo muchas ganas ¡Buah! ¡Quiero hacer al golem! ¡Vuelvo! 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 ¡ Pues mira, también nos vas a poner tatuajes y ver si podemos crear un arma nueva. Vale, esto está en el jardín de padre. Bueno, bueno, estamos avanzando, estamos avanzando. Hace falta la luz para poder entrar. Es algo bastante claro, ¿no? Una de las de 300, esta. Buena opción, mi querida. Vale. A ver, queda A más RT, LT. O sea, las dos. Oh, pero el golem había que hacerlo en el otro mundo, ¿verdad? Sí, en el lado... El golem había que hacerlo en el otro lado. Bueno, no sé si podemos darle algo a la pistola. Carga más rápido. Rifle de los búhos. Libro de los idiomas. Una bala adicional, que eso siempre gusta. Ahora tengo tres. Carga más rápido. Let's get to work. All right. Vale. Claro, y en el mundo de padre... ¿Dónde está el labora? Aquí, ¿verdad? Porque al final el limbo es un reflejo de cómo es la casa, más o menos, entre comillas. O sea, está... Sí, hay algunas similitudes. Ahí está. Entonces, aquí era la... Hay que hacer algo con esto. Me faltan cachos. ¿Has encontrado las partes faltando a la última manera de ganar? La señora Floyd. ¿Encuentra la segunda parte de la nota? ¿Encuentra me voy a acabar el ritual? Pues no, no. Yo creo que no... Yo creo que no, ¿eh? Coño, ¿dónde sabes tú? A ver, un momento. Dame un segundo, please. Pausa. Vale. Debería... Debería estar bien. Aquí va el ester... No, aquí va el... No, 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 no. Ahí va el corazón. La chispa va en la cabeza, eso está claro. Aquí va el estertor. No, pero hay que hacerlo en orden, a lo mejor. Vamos a hacer en orden. La chispa. El corazón. Y el estertor. No, no funciona. Y pues en el vídeo lo hace así, ¿verdad? ¿Cómo lo hace en el vídeo? Pone primero el corazón. Lo voy a hacer igual. Primero el corazón, luego el estertor y luego la chispa. Primero el corazón, luego el estertor y luego la chispa. Vamos a ver. Primero el corazón. Luego el estertor. Y luego la chispa. Ah, vale, era el orden. Vamos a verlo. Uh. ¿A que se lo ha comido o algo así? ¿Te imaginas? El golem se ha comido al otro. Uy, joder. Quiero verlo. No me cortes ahora, por favor. Quiero ver al golem. Joder. Que rabia me está dando esto. Por favor. Pues ya está. ¡Ay! No. No. Ah, ya está. Y que le den por culo. joder ya está me siento hiper decepcionado super decepcionado ridículamente decepcionado vamos, o sea esta ha sido una decepción como extraordinaria como pocas se han visto ya está, no ha pasado nada el golem no furula o sea, está hecho pero no hace nada jesús, ya estamos ah 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 ¡Suscríbete! Un miembro de la primera círculo, proyectos para la organización, contactos con la orden... Transcriptor 7 Ha llegado el día. Por fin he llegado a un acuerdo con la orden. Compartiré con ellos los resultados de las investigaciones, todas mis notas, diagramas, tablas, medidas y demás y a cambio de proporcionar los papeles necesarios para que podamos tener un hijo. María estará encantada cuando se entere, espero poder acabar pronto con todo esto para volver a mi trabajo. Anda. O sea, tú empezaste a trabajar por tu cuenta... Joder, qué grande es ese, ¿no? Me han quitado dos. Joder. Sí, me ha quitado un montón. Joder. ¿Si he conectado? Imposible. Anda. A ver. ¡Ah! Vale, 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 vale. Ok. Son los movimientos. Ah, que hay letras también. Ah, que hay letras también. Vale, 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 vale. H... H... Eh... Vale, H2... Va... A... H... 4. Y va... De... Ah, vale, es para hacer un mate pastor. Te lo puedo decir yo. Esto que ha hecho ha abierto la puerta. El puto mando. Me lo voy a comer. Aquí no hay nada. Coño. Está inmortal, eh. Bueno, no me quedan historias estas, me va a pirar. No jodas el que... Ah, vale, no. Sí que se había muerto entonces. Sí que se había muerto entonces. Hay algo ahí todavía, eh. La luz, hijo, está por aquí. Yo soy un poco fuerte hace más, eh. ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? Él está llamando un investigador privado, ¿no? Él está consumido por desesperación. La confianza que hubiera que hubiera antes... Él está buscando respuestas. Linterna. Otroga un ápice de esperanza donde no la hay. Empiega un dispositivo eléctrico y resulta para dispersar la oscuridad. ¡Hostia! Pero es la buena. O sea, con este ya me puedo meter en la zona oscura, pues no me ha dicho nada, eh. O sea, no me lo ha concretado de ninguna manera. Bueno, eso sigue siendo corrupción. Eso está claro. Vale, esto es... ¡Oh, trajedrez! Oh, joder, no. Ah, vale, aquí es donde había bajado. Vale, aquí están los enemigos. Este es otro sitio. Vale, este es el único ajedrez que hemos visto. Hay como una zona aquí. Pero no... Creo que no es real. Joder. Es que no puedo saltar. No puedo hacer doble salto. No puedo saltar a través de estos. Claro, es que... Hermano, ¿qué quieres que haga? No sé, me va a pirar. Que no... No puedo pasar por ahí. Hay que hacer el mismo mate en el ajedrez de arriba. No me he equivocado, eh. Es el mando que se ha desconectado. Y si tardas mucho, te come. Ah, se ha quedado sin pilas. Vale, pues perfecto. Vamos a hacer una pausa y enseguida vuelvo. Ya estoy. Madre mía, que terrible calor hace fuera de mi cuarto, eh. ¿Qué dices? Pero si el último no le he dado. Ay, ahí sí que me he acomodado. Complicado. ¡Joder! La madre que me parió. O sea... Tres... 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 Putísimos enemigos, eh. Joder. Así que de que esto va el... Es que... Oh, Dios. Como dio el combate en este juego. Son enemigos que son en realidad injustos. No es que sean... Que son injustos. Pues que conforme entras en su rango te atacan y te pillan en mitad del aire. O sea, no puedes entrar en su rango siquiera. Si. A ver. Es que, amigo. Es que uno no te ha victims. Tres... 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 A tu casa Acta de capitulación Es un acta Representa un pacto oscuro Entre los miembros Del primer círculo Y el ordo Iradei Este documento Que se puede interpretar Como un símbolo de su misión Se ha firmado con la sangre De aquellos que jugaron Doblegas ante la voluntad De la orden Así es como el círculo Se rompió Para superar a los miembros Del primer círculo La orden creó la organización Un grupo que se componía Puramente de huérfanos De los experimentos y rituales Eran los soldados perfectos El odio alimentaba Sus corazones Y la venganza Les poblar a la mente Ese eres tú, ¿no? Vale Ahora hay que seguir por ahí Tenemos la linterna Pero no sé si la linterna Esa es la que me permite Ver en la... O sea Si es Es que ha sido un objeto Como coleccionable, ¿no? Coño, tengo un ajedrez Lo he cogido Ah, pues sí Está como consumible No sé cómo pasar Quiere decir No se puede pasar En fin Que le den Por culo No se puede pasar Porque no Porque no Vamos a ir a la casa Y colocar el ajedrez Que me da curiosidad Y luego a la zona oscura El boss va a ser tu padre, ¿verdad? O algo así El padre Mucho zombie Va a ser una mierda de boss Coño, faltan dos piezas más ¿De qué habla con este? No hemos hablado Me faltan un montón De cartas del tarot La radio No sabemos qué hace ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Brilliant scientist A buen amigo A troubled mind He never shared Too much detail About himself Or his past The order Has a pretty large File on him Though He was no saint ¿De qué? ¿De qué? This peculiar Predicament You've found yourself In Is probably The biggest proof ¿De qué? ¿De qué? You do know A lot ¿De qué? Ha ha That I do Vale Pues mira Vamos a bajar aquí Así lo probamos A ver ¿Qué hay ahí? Porque eso lo llevo viendo Desde el día Desde el principio Bueno, no es una mecánica muy agresiva Hostia, vale, 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 ya te sigo ya ¿Se me apaga la linterna? ¿Por qué se me ha apagado? ¿O es que simplemente dura poco? Tiene una duración concreta Pero es una bullshit, ¿no? ¿Tiene una duración? ¿En serio? Qué basura Voy a volver, joder, sí No tenía tinta, pero... Pero aún quedan cosas Oye, digo, al menos si es infinito así No castiga mucho Hostia, va fatal la linterna, ¿eh? Para apuntar a alguien Joder, ¿qué coño, tío? Se apaga sola Ok, vale, perfecto, se apaga sola No sé, vale ¿Qué cojones? Se controla fatal Se apaga sola No sabes cuánto dura Vaya basura De sistema, tío A tu madre, hasta el padre ¿Qué huevos? ¿Qué huevos? Coño, ¿y esto? Oh, gracias Pues mira Pues mira De pronto has pasado a ser un buen amigo Esto no sé ni qué coño va Invisibilidad Ah, bueno, mira Realmente sí que Debería pillarlo Oh, el puto mando Pero si acabo de cambiar Pero si acabo de cambiar las pilas Vamos a pillarlo todo ya Ay, no puedo Me vine arriba Pero bueno, mejor la linterna ha estado worth La verdad Eh, vale Vamos a volver a intentarlo O sea, tiene como usos Pero como sé yo cuánto Sé como si yo O sea, no me ha salido ningún No sé cuántos usos tiene La linterna Ah, vale Mira Mira Mira, 40 segundos Y aquí no hay nada Ah, que la puedo apagar sin querer A lo mejor yo no sé O sea, no sé cómo estaba pasando La estaba apagando Bueno Aquí era donde estaba esto Bueno Vale Vale, ok Te lo compro Gracias Harry Por hacer que la linterna No sea algo vomitivo ¿Dónde hay más oscuridad esta? Aquí, ¿verdad? Yo pensé Si era un tipo de linterna mágica O algo así Es una linterna chiquitita Coño, ¿es esto la...? Ah, sí, es verdad Si esto es la historia esta Agárrate Agárrate Llegue, que me dejéis Un libro de rituales que faltan páginas Este grimorio está mancillado Con cantidad ingente de emoción Especialmente Los poderes del Tajo Que lo ha partido en dos Joder ¿Cómo has hecho esto? Uno no puede evitar Comparar el destino de este vídeo A relación de sus dueños Es una liberación repentina De la tensión acumulada Que era un daño irreparable Y que una brecha Jamás pueda cerrarse ¡Coño ya! ¡Coño ya! A veces Ay, qué puto ladrinto No hay nada Vaya, qué bien ¡Bú! No me queda tiempo Estoy muertísimo A ver, aquí se rellena No me había fijado Qué hacía de rellenarse Vale, va a estar un giro Ese vez en cuando ¡No! ¡Coño! No puedo beber Espera Oh, Dios Que me muero No puedo beber 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 Perdón Perdón O sea, querías que fuera por aquí Pero el libro no está aquí ¿Pero cómo se puede ser tan hijo De la grandísima puta, tío? Pero que no puedo pasar por esa puerta Que está cerrada Que no me deja el juego O sea, me dices Estas pilas que acabo de pillar tampoco tienen ¡Ay! ¿Puedo jugar con ratón teclado? No, no me deja por X motivo Pausa otra vez Pero hay que tener cuidado con las pilas Que cargo, dejo de cargar Eh Ah, que no es por aquí Joder, está cerrada esa puerta, tío Pero por el otro lado también Porque de hecho Por el otro lado es por donde no me dejaba abrirla Pero el otro lado es por donde me dejaba el problema ¿Entonces qué? ¿Intentamos abrirla desde aquí o qué? O a lo mejor la línea La línea va directamente desde aquí ¿Sí, ves? ¿Qué? ¿Qué? Pero, tío Pero, tío Pero que Oh, ¿por qué lo explican tan mal? ¿Y ahora qué? Pero yo no puedo abrir eso Hay que ir por ahí Hay que intentar ir por ahí Que yo no me puedo meter en la oscuridad Nunca, nunca me has dicho Que necesite meterme en la oscuridad Nunca me has dicho Que necesite meterme en la oscuridad Me digo no Como putísimo odio esta zona Quiero decir Dos enemigos que no se pueden saltar Prácticamente invulnerables A todo ¿Qué hago con eso? ¿Y por qué hay una línea azul que llene por aquí? ¿Por qué hay líneas azules? ¿Por qué hay líneas azules que van a sitios? No lo entiendo Jesús, lentito Impresionante No, pues en serio O sea, ¿en qué momento me han dicho? No, es que también tienes que conseguirlo De cruzar la oscuridad Se me han dicho Pilla la linterna Y lo... Ah, perfecto Es que, tela No, pues ya está No puedo hacer más Todo estará rodeado de oscuridad No queda una sola zona Que no esté rodeada de oscuridad Y la oscuridad no Es la linterna O sea, claramente La oscuridad líquida Es oscuridad líquida Lo que no entiendo Es para qué me ha hecho meterme En la zona oscura Si luego no ha pasado nada En la zona oscura ¿Puedo subir o qué? No, no he guardado la tinta I do not understand Please help No, no he guardado la tinta Por favor, que se abra Que se abra esta puerta, eh Que se abra Me voy a que no lleve a ningún lado Quiero abrirla Me pone muy nervioso que esta puerta no se pueda abrir Ah, que era de boca Me voy a cagar en tu puta madre O sea, me están pegando al otro lado de la cosa esta, tío Hay que tener poca vergüenza Si lo he hecho bien Quiero morirme A ver, no, pero de verdad ¿Qué hago ahora? No puedo cruzar la oscuridad O sea, no puedo cruzar la oscuridad líquida ¿Qué me queda para avanzar? Porque esto es oscuridad líquida 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 Todo lo que hay aquí es oscuridad líquida ¿Esto será una puerta de algo? De algo No sé Ahí, ahí, ahí Esto es Tarot, creo Esa de esta es Tarot Esta es Tarot ¿No? Esta es Tarot ¿Verdad? Pero el Tarot no es secundario Lo del Tarot yo creo que es secundario Completamente, ¿no? Creo que no tiene nada que ver con No lo sé, tío Yo no sé, una hora Otro día lo seguiré Pero me enfada un poco a veces el juego este ¡Oh, Dios! Este es de Tarot, 100% Sí Al final, una vanidad aumenta el sonido Que interrumpe la armonía ¿Esto es luz? No A la luz Se tiene que ser algo de luz Pero luz es que no hay Se citó el Tarot del Sol Allá arriba no hay nada Allá arriba no puedo subir Este es Tarot Esto es Tarot también ¿Verdad? Creo que sí Porque el Tarot de arriba Me faltaba algo también, ¿no? Porque me faltaban todas Joder, he fallado Me cago en todo Ay, no O sí Sí Ah, era boca Anda Aún quedan bocas por investigar Me morías 4 Me morías 4 ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, loco... ¡Hermana! ¿Pero de qué cojones más? La madre que la parió 12 de memoria Ah, y esto me baja ya, ¿no? ¿Se puede ir por ahí? Yo creo que se puede ir por ahí ¿Verdad? Pero aquí no hay ni mierda Esto es para bajar y ya está Vale, oficialmente Lo tengo todo hecho No, no quedan sitios Por visitar, ¿verdad? Ahí Y ahí Pero este es tarot Este es tarot Y no, no Este es tarot y no lo tengo ¿Y este? Ese es tarot Y no sé si lo tengo En uno de los tarots Tengo que encontrar algo Para poder cruzar la oscuridad Si no, no hay... Si no hay ni manera Ah, esta es boca Pues aún quedan de bocas Cojones Mira la memoria El utilismo decente Mira Ya está entera Estoy en las mismas Esto es tarot No, esto es puerta cerrada Que se entra por el tarot Lo buscaré en Google Y ya está ¿Cómo conseguir el...? El... Para que no me dañe la oscuridad A lo mejor ya lo tengo No me he enterado Pero... Eh... ¿Y dónde coño iba? Se me acabo de olvidar Ah, el tocadiscos Hay que escuchar la... Hay que escuchar la cuatro Y la seis Falta la tres Falta la tres ¿Qué? Tu padre Es un maldito Llegar Dice que es demasiado peligroso Para mí ¿Sabes lo que también es peligroso para mí? Llegar de la maldición De la maldición Este maldito Me sirve Todos los días No me detenirá 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 Este libro Y hacer el ritual Incluso si me matara ¿Qué? Ah, pues no El seis no lo tengo Once again I feel trapped No sé qué tengo que hacer Pero bueno El siguiente El siguiente capítulo lo sabré Y sabré ¿Por qué coño está esto aquí? Porque esto Si yo hago un momento Si yo hago así ¡Ay! Quiero llorar, eh Si yo hago Así ¡Ay! ¡Ay, joder! ¿En serio, tío? Pero ¿Pero qué cojones? Yo ahí he subido ¿Ahora? Tiene que haber un número Por aquí A mí está ahí Uno, dos Dos y cuatro Dos y cuatro Pero si no se escribe Veinticuatro Porque se está moviendo No sé Otro día más Estoy cansado Un saludo Hasta la próxima Adiós